¡Holís, gente! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien el día de hoy. Como pueden ver en el título, hoy me voy a estar comprando todos los juguetes que quería en mi infancia. Bueno, todos no, porque no me va a alcanzar todos, porque yo quería un montonazo de juguetes. Así que van a ser algunos nomás. Seleccioné cinco juguetes, que son los que más, más quería en su momento. Y bueno, igual ahora también. A mí me encantan los juguetes. Yo literal, si fuera por mí, tendría mi pieza llena de juguetes. Soy fan de los juguetes, me encantan. Pero bueno, no me puedo comprar todos, así que solamente seleccioné algunos. Y obviamente, ahora cuando vaya a la juguetería, me voy a querer comprar más cosas, porque me voy a ir acordando de decir, ¡ay, también lo quería! Y me voy a comprar más cosas, pero bueno, seleccioné cinco, que son los que más quería en su momento. Primero tenemos las valijitas Juliana o Juliana. Sí, Juliana, creo que se dicen. Que venían un montón. Tenía Juliana doctora, Juliana veterinaria, Juliana decorar tu pelo, Juliana maquillaje artístico. Tenía un montón de valijitas. Yo quiero la de decorar el pelo, o la de maquillaje, o la de tatuaje también. Ay, no sé, quiero todas. Pero bueno, creo que voy a elegir capaz que la de Juliana decorar tu pelo. Después también tengo notado disfraz. O sea, ahí me encantaban los disfraces, peluca, maquillarme. Me encantaba ahí todo el circo ese. Pero bueno, anoté disfraz de princesa, porque en su momento me gustaban mucho las Mostra High, las princesas y todo eso. Después me encantaban los juguetes que eran para cocinar. Ahora bien, bien, no me gusta cocinar. Pero bueno, en su momento me gustaban los juguetes para hacer papas fritas, fábrica de helado. Después, bueno, este juguete ya lo quería más de grandecita, que son los Shopkins, que supongo que los deben conocer. Son esos muñequitos chiquititos que se coleccionan, que están carísimos. Te salen un riñón cada juguetito, plastiquito. Pero bueno, esos los quería también un montón. Yo no sé si por mí quería tener la colección, pero millones de pesos tenés que gastar para tener una colección de esos. Lo último que yo más quería en mi vida, que yo decía, mami, por favor, regálame esto, por favor. Mi mamá me decía, no, está muy caro, y sí, es verdad, está muy caro. Es la Little Mommy. La muñeca esta que, literal, es como un B de verdad. Igual ahora ya no la fabrican así, ya ahora es como que viene en una versión nueva y ya no es la misma, creo. La que yo quería en su momento era una que vos le dabas la mamadera y hacía pis, cagaba, le tocabas acá y se reía. Todo, literal, pero es una B de verdad. Pero bueno, creo que esas ya no se fabrican más, así que vamos a ver cuál conseguimos. Pero esa muñeca era la que más quería en su momento, que yo decía, yo cuando tenga plata, me la voy a comprar. Me voy a quedar sin un peso, pero me la voy a comprar, si me alcanza, ¿no? Ahora vamos a ir a una juguetería a ver si consigo esos juguetes, que son mi objetivo el día de hoy. Nos vemos en la juguetería. Y bueno, gente, ya llegamos acá a la juguetería. Recién fuimos a otra y no nos dejaron grabar, así que bueno, vinimos acá. Se la ve bastante grandecita, así que espero poder conseguir lo que ando gustando. Ok, gente, ya entramos a la juguetería y yo ya me quiero comprar todo, literal. Miren todas las cosas que hay acá. Bueno, esto yo ya me lo compré para un anterior video, pero miren, hay un montón para hacer slime. Ay, yo quiero todo. ¿Aún me compras? Bueno, acá acabo de encontrar los juguetes que había dicho que quería. Y acá tenemos todas las bolitas Juliana, pero literal están todas. Acá está la de tatuajes, bueno, la de doctor, para las uñas. No sé cuál llevarme, la verdad. ¿Para pintarse el pelo o todas? Las dos. ¿Eh? Las dos. Yo quiero las dos, pero ¿cuántas están estas? Y te llenás de tatuajes todas. Bueno, ya fue. Bueno, vamos a llevar estas dos. El tema es que no sé dónde las puedo ir poniendo, si tengo algún changuito o algo. Un objetivo cumplido. Bueno, ahora estamos en la parte de cojinita. Y acá ya encontré uno que es para hacer ravioles. Ah, no, puede hacer videos también. El guitar es para hacer pasta. Bueno, este sí lo voy a llevar. Voy a cocinar, amor. Te voy a hacer ravioles, ñoqui y eso. Y después acá está esta que es para hacer chupetines de chocolate. Claro, es como para hacer bomboncitos también. Después está esta que es para hacer pochoflos. No es algo que quería tanto, la verdad. Es que creo que voy a llevar esta porque no hay muchas igual. Vamos a llevar la que es para hacer pastas y chupetines. Bueno, seguimos buscando acá juguetes para cocinar y encontramos este. Que este sí es para hacer helados de verdad. Ay, me voy a quedar pobre en este video. Y después acá hay más cositas. Esta no creo que licue, de verdad. Ay, amor, ¿estas sí las puedo llevar o no? Esta está buena, ¿no? Esta también cuenta. No pasa nada. Y bueno, ahora ya tenemos que ir a otro sector, amor, porque si no voy a seguir llevando cosas de acá. Ahora estamos acá en la parte de disfraces, que no hay mucho. Y creo que no me va a entrar ninguno, así que ya me estoy poniendo triste. Son muy chiquititos. No sé si habrán más, pero bueno, igual yo también son para nenes chiquitas y yo mido dos metros, ¿no? Pero sí, esto creo que no me entra, ¿no? Igual yo quería uno de princesa. Pero si vos ya sos una princesa, amor. Y sí, pero me salta mi vestido. Bueno, este es más parecido a un vestido, pero también es muy chiquito. Bueno, parece que el disfraz no va a poder salir. Vamos a preguntar a ver si hay algún otro disfraz por otro lado, pero no creo. De repente estamos en Jurassic World, ¿se llama la película? ¿Mirá lo que es este esqueleto de dinosaurio? Este también quería yo de chiquita, me parece, amor, ¿eh? ¿Ese me lo podría ayudar o no? Sí, pero se llama Jurassic Park. ¿Cuál es Jurassic World? ¡Cachimba! ¿Me parezco o no? Igualita. ¿Igual o no? Igualita o no también. Dicen no tocar, pero yo toco igual. ¡Me gusta! Acabo de encontrar algo que yo quería un montonazo, pero también eran muy caras. Están las Monsters Highs, las muñecas. Mirá lo que son estas muñecas. ¡Ay, amor, yo quiero! Yo me sé los nombres. Mirá, esta es Draculaura, esta es Frankie. ¿Viste, amor? Yo me sé todos los nombres. Sí, ¿será porque dicen acá? ¿Dónde dicen? ¡Ah, mirá! No, no me había dado cuenta. Ah, y se llamaba Claudín. ¿Viste? ¿Estas son sorpresas, no? Esta creo que te puede tocar una de estas. Y si me toca una que no me gusta... Ay, no sé cuál llevarme. Yo creo que me voy a llevar esta, porque era mi favorita. Bueno, me voy a llevar esta. Acabo de preguntar por los Shopkins y dijeron que no ingresan más de esos acá. Pero me dijeron que estos son más o menos similares. O sea, igual no son como los Shopkins. Pero también son cajitas así que te vienen con la sorpresita adentro. Creo que pueden ser bastante similares igual. Y también están así en grandes. Bueno, yo... La última cosa que nos falta es la Little Mommy. La muñeca esta que yo quería un montonazo. Pero parece que no las tienen tampoco estas muñecas. Pero están estas que son similares. ¡Tarán! Estas igual no sé si serán igual. Porque las otras eran un montón de cosas. Literal era como tener una bebé de verdad. Pero están re bonitas también. Y no sé cuál llevarme tampoco. Bueno, yo creo que me voy a llevar esta igual. Ah, esto parece que igual le puedes dar la mamadera. Porque trae la mamadera y tiene como... Para que le des la mamadera. Cosas que nunca me voy a comprar. Mira este bote. No te rías porque tranquilamente podría ser tu hijo. Podría ser tu hijo. Amor, te parece a vos igual. Así era vos de bebé. Al final, acá están las Little Mommy, las muñecas que yo decía. Pero estas no hacen nada. O sea, solamente están quietas y traen los accesorios. Estos de acá. Esta tiene la bicicleta. Bueno, está pinta. Y estas existen nomás. Estas no hacen nada. Estas están ahí nomás. Este. Este o este. O este. Pero sí, tal vez ese no lo compré nadie. Ese no lo debe comprar nadie, ¿no? Vamos a hallar esta. Vamos a hallar esta. Uh, ya no me entran en el carrito. Bueno, vamos a ver cómo los llevamos. Ya terminé de pagar. Y miren lo que son estas bolsas. Es un montón. Así que nada, estoy muy contenta. Ahora cuando lleguemos a casa les voy a mostrar bien todo lo que compré. Ok, gente. Ya llegué a casita. Después de 3.000 años. Y les voy a pasar a mostrar las cositas que tenemos. Bueno, lo primero que tenemos es la fábrica de chupetines de chocolate. Esto no lo voy a abrir ahora. Lo vamos a dejar para el próximo video. Que les voy a mostrar todas estas cositas y vamos a cocinar. Cocinar. Después la fábrica de helado también. Esta licuadora que esta me encantó. Está muy buena. Gente, de verdad se mueve, ¿entienden? Y la fábrica de espaguetis. Ay, esto tengo muchas ganas de abrirla. Es muy linda. Para ver, vamos a ver esta. La Monster Pie. Ay, qué emoción. Ay, qué linda. Es muy hermosa. Ay, qué linda. Qué linda. Yo tengo un montón de cositas acá. Trae todos los accesorios ahí. Pero bueno, esto lo voy a mostrar en el siguiente video. Ya mostré todo en otro video. Ay, tiene el pelo re largo. Y bueno, tiene su tapadito aparte para ponerle. Bueno, ahí trae su... Creo que es un lobito. Trae una carterita también. Los anteojitos. Un sobrecito de galletita o comidita para su lobito. Un celular. Y un cepillito, creo que es. Ok, ahí le puse todos los accesorios. Le puse los anteojitos. El saquito. Encima tiene hasta aritos. Miren, uy. Tiene unos aritos acá. Muy fachera. Seguimos con la valijita Juliana. Vamos a abrirla. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Ay, trombo, todas mis cositas. Así tienen. Ay, no sé qué hacer. ¿Qué ponerme? Vamos a pintarnos el pelo. Estos están acá. ¿Tienes ya tu peluquero? Vale. Ahí ya le sacamos el plastiquito. Acá me falta algo. ¿Quién me sacó? ¿Quién me sacó de mi valijita Juliana? No, ven por acá. Y acá te trae esto que son tipo las instrucciones, digamos, como para que te vas a pintar el pelo. Vos de Julián, decora tu pelo. Ay, está quedando rosa, ¿no? ¿A verlo? Quedó re rosa. Oh, ahora me voy a tener que bañar. Madre, porque es más trucia encima. Ay, quedó re lindo. Bueno, ese quedó medio mochito. No, pero va. Ah, se quedó re bien. Ay, sí. ¿Quedó? Sí. Creo que quedó re lindo todos. No, es un color. Ay, gente, quedó muy lindo. Me re gusta. Quedó re lindo, me re gusta. Tiene una guinchita de esa que me irá. Ay, me encanta. Tiene unos pelitos así de color. Bueno, están medias dobladitas. Como que este se va a notar si me pongo. Y esta quedó media a media, me parece. Seguimos con la valijita Juliana para hacer tatuajes. Ay, me encanta. Ah, ya fue. Nos tatuamos todos ahora. Miren, trae una manga también. Es acopada porque parece re real. A ver. ¿Parece verdad o no? Parece que sí o no. Miren, gente. Ustedes la ven así y se fue a Ingrid y se hizo una remanga o no. Después tenemos... Ah, trae toallita. Trae brillito. Ah, ¿y esto qué es? Ah, capaz que son los stencils o no. Tipo, vos lo apoyás así. Sí. Y ahí te pasa la esponjita con la pintura y ahí qué haces. Están preocupados. Tiene un montón. Uy, esto te puede ir pegando, ¿no? A ver. Voy a tener más tatuajes ahora. Ay, me voy a hacer uno en la cara. Sí, papá. Y no, ¿no te dice ahí si hay que echarle agua o algo? No sé, porque yo no sé leer. Me voy a tapar la cara. Me voy a poner este corazón. Que dice el loco. Deja de ponerle baba, te estoy viendo. Tiene como lo de papel. Mirá, está todo chupeteado ahora el brazo. A ver si sale. Uh, repió. Sí. ¿Quedó? Mirá. ¡Aza! Y arroba. Ay, no, están muy buenos. Están muy lindos. Bueno, ¿qué va? Mirá. Un lugar donde se vea. Ay, sí, ven. Ay, está re lindo. Un copado, ¿no? A ver, me voy a hacer uno acá en el cuello y ya está. Me voy a poner esta ahí. Y le quedé así a tu mamá ahora como que te tatuaste. A ver qué hace. Me dice, ¿qué te hiciste? Increíble. Bueno, este quedó ahí medio mochito. Bueno, ahora me voy a tatuar una rosa. Me voy a sacar cachete, amor. No, si no hace falta la baba. ¿Por las dudas? No, Chela. Está todo mojado. Bueno, listo. Ya está. Estoy de toda tatuadora. Gunstar. Bien matona. Parece que una matona. Uh, esta repera. Mira, ahí me hizo una en la pierna. Mi novio se emociona, me parece. Me parece que le copó la idea. Estoy de toda tatuadora. Ahora, vamos a abrir este, amorcito. A ver. Trae sorpresitas. Ah, encima te trae tipo pociones, no sé qué. Es como que lo tenés que ir... ¿Un agua? Parece, no sé. Ay, qué lindo. Te fue a tocar un peluche re lindo. A ver, a ver, a ver. Uy. 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 ¿No? Mira. La chimba. Ahí trae las instrucciones. Miren, ahí trae los sobrecitos. Ay, tiene como que le tenés que ir echando las cositas. ¿Y esto cómo se arde? No, le tenés que echar acá. ¿Cómo? Hay que echarle. ¿Y esto se rompe después? Claro, ¿no ves? Le tenés que ir echando las pociones. Y después acá también tenés que echarle agua. Mi mamá que está en inglés y mi novio no sabe inglés por eso. ¿Vos sí, no? Es de Spring Bootle Fish Dut on the road. ¿Y qué dijo ahí? Que tenés que echarle la 1. Ah, bien. Bueno. Este, abrílo a ver. Ese, que es el número 1. Sí. Después esto, hay que mezclarlo con agua en un vasito y después el chico. Ya me voy al vasito. ¿Qué? No. Ay. Ay, el perrito. ¿Escuché? Ay. 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 Ay, qué tiquetito. Ay, qué tiquetito es. Ay, qué tiquetito es. Ay. Ay. Ah, este es un anillo. Para mí. Ay, ¿y para mí? No, para vos no traigo. Me sigue siendo ruido. Lo último que tenemos para abrir es la Little Mommy. Ay. Ay. Lástima que no conseguí la que hace caca, pero bueno. No, miren, acá un rompecabezas tenemos para desatar, ¿eh? Está todo atado esto. Así que vamos a sacarlas. Y cuando las saquemos, volveremos. Volvemos. Ok. Ahí mi novio la desató toda la muñeca. Chau, chau. Ay, no. Está muy bonita. ¿Qué tiene acá en la mano? ¿Qué tenés, hija, acá en la mano? Ay, no. Está muy bonita. Me encanta. Ay, ¿qué es eso? Una mantita para que duerma, creo que es. Trae un bolsito. Trae un montón de bloquecitos también. Un vasito. La sillita. Ay, una mesita. Qué bonita. Trae la carterita esta para ponerle la comida. Lonchera, creo que se dice. Trae la comidita. Un sanguchito mordido. Tejoguetito. Los anteojitos. Ahí está. Trae su pizarrón también. Para dibujar. Ay, ¿puedo dibujar de verdad acá? Ay, me muero si trae. En serio, para dibujar. Ay, no. No trae. No. Pensé que traía acá los lapicitos en la cajita, pero no trae nada. Y ahí quedó la muñequita armada con todas las cositas. Acá le puse en la valijita toda la... Uy. La comidita. No le comas eso. Sí. No le comas comida, ¿no? Como todo. No. Como todo. Y bueno, gente. Estos fueron los juguetes. Me faltó solamente el disfraz, que bueno, no lo conseguí después. Habían más disfraces, pero venían en talle cero. Creo que decía talle uno y talle dos. Y el más grande era el talle dos, que no me entraba ni en pedo. Así que bueno, eso fue lo único que me faltó. Pero nada, estoy súper contenta porque me compré todo esto. Las cositas de cocina las vamos a estar abriendo en el próximo video. Así que espérenlo. Y nada, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse. Que con esto me ayudan un montonazo. Y nos vemos en el próximo video.